Cumpleaños feliz, te deseamos a ti que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz, vamos a comer pastel, vamos a comer helado Vamos a dar muchas vueltas hasta quedar muy mariano Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz